Música De nuevo les queremos dar la bienvenida a este programa que hemos querido dedicar al proyecto de ley Primera Empresa y hablar del emprendimiento, del entorno que los emprendedores en Colombia encuentran para sacar adelante su idea emprendedora, su sueño de empresa para buscar apoyo, inversionistas, las incubadoras, las aceleradoras, toda la fase de consolidación, poder innovar, poder exportar para darle valor agregado a su proyecto emprendedor y quería tocar precisamente ese tema con nuestros invitados que estuvieron acompañándolos la vez pasada que es Isabela Muñoz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado y Mauricio Toro, emprendedor, exgerente de Impulsa en Colombia que es la entidad gubernamental dedicada a este tema del emprendimiento pero también Mauricio es candidato a la Cámara por el Partido Verde, va a tener doliente de emprendimiento el Partido Verde y la Cámara de Representantes en el próximo período Quería tocar con ustedes un tema, Isabela, en primer lugar y es el problema de la informalidad en Colombia Colombia, pues alrededor del 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas pero prácticamente la mitad, el 50% están en la informalidad ¿Cómo manejar ese tema de la informalidad en relación con el emprendimiento y buscar que los emprendedores le apuesten a la formalidad, le apuesten a la institucionalidad pero que eso no sea una carga para ellos, un castigo, que no los persigan por apostarle precisamente a la legalidad porque el mensaje a veces en Colombia es que los informales, los ilegales, pues les va bien porque no les cae encima la DIAN, porque no los acosan y a los formales sí, los persiguen, los acosan con los trámites, con los requisitos, con los pagos, con los impuestos ¿Cómo manejar todo este balance para tener una economía en Colombia mucho más formalizada? Sin duda, yo creo que ese es un punto fundamental en el ecosistema de emprendimiento y creo que la ley es bien asertiva en trabajarlo en el sentido en que hay que preguntarse por qué las empresas son informales o sea, por qué yo voy a preferir ser informal a en realidad constituirme de una manera rápida, fácil, económica, sencilla entonces yo creo que un poco la respuesta a esa informalidad es la cantidad de trámites y dificultades que tienen hoy las empresas para poder constituirse y para salir adelante entonces yo creo que si uno ataca ese problema puede incentivar a que la informalidad cada vez sea menos y que las empresas se sientan completamente motivadas a desde el día uno constituirse en un día no tener que hacer tantos trámites, tener incentivos tributarios para poder crecer en esos primeros momentos que son tan complejos y tú Mauricio, que eres emprendedor, lo sabes, lo que cuesta poder generar ingresos en una compañía poder de verdad ser escalable y globalizarse entonces yo creo que el tema de la informalidad va un poco de la mano en cómo logramos hacerles más fácil la vida a los empresarios y eso sin duda alguna va a ser una respuesta inmediata a lo que podamos generar bajando los índices de informalidad en Colombia ahora, si las empresas son informales, jamás serán visibles para la financiación, jamás entonces ahí se genera un cuello de botella en que o eres formal o no vas a poder financiarte jamás y vas a seguir en la informalidad y eso va a volverse en una bola de nieve porque al final no vas a poder crecer si tú no eres formal y visible para un inversionista, pues cómo el inversionista va a saber que tú existes como compañía entonces yo creo que eso empieza a detonar un sinnúmero de problemáticas pero yo creo que la respuesta primera es si logramos disminuir los trámites si logramos disminuir los costos y crear incentivos tributarios para que esas empresas puedan formalizarse sin duda alguna lo podemos lograr Hay un tema súper importante, es el tema de esos trámites para en especial las ciudades que no son capitales es decir, esos municipios pequeños donde en el programa anterior hablábamos que se tienen que desplazar durante una o dos horas para ir a hacer un trámite físico porque toca ir que a la Cámara de Comercio, que a la DIAN, que al banco pues eso toma casi ocho días y además que constituir una empresa arranca desde los 300 mil pesos que cuando uno está arrancando pues es un dinero que uno podría invertir en publicidad o en otras cosas ahí hay que pensar cómo abaratamos los costos para esos pequeños pero en especial aprovechar las tecnologías de la información cómo nosotros podemos generar, como otros países lo hacen, Chile, México, Argentina que es por internet y constituyes la empresa rápidamente porque uno no debería desgastarse en esos trámites porque uno lo que tiene es la idea y el producto entonces poder uno hacerlo rápido me constituí y a vender lo importante de la formalidad es que vas a poder acceder a crédito, a programas de gobierno que vas a poder tener visibilidad, que no vas a estar angustiado porque de pronto me van a caer es por informal pero la formalidad requiere un apoyo de gobierno, un apoyo de incentivos tributarios hoy una persona que es formal tiene un inconveniente, paga un IVA del 19, una retención del 11 estamos hablando de casi el 30% de sus ingresos están yendo en unos impuestos esos pequeños requieren un oxígeno, requieren un poco menos de esa retención en la fuente requieren un menos de carga tributaria para que puedan crecer en la medida en la que van creciendo pues van asumiendo más responsabilidades pero si no tenemos empresas que crezcan porque están súper ahogadas con esos altos impuestos entonces no lo van a hacer, entonces es un problema de ayudarlos a que sean formales mostrarles que ser formal es un buen negocio pero ayudarles y demostrarles que eso sea un buen negocio Hay otro tema que yo les quería tocar para saber que piensan y que opinan a los dos que es el tema del ingrediente innovador en los emprendimientos la innovación en Colombia, los estudios, las cifras que presenta la OCDE, el BID, el Banco Mundial nos dejan mal parados en innovación a los colombianos y a nuestra economía ¿Cómo por ejemplo en materia de innovación reformar los trámites engorrosos que tiene el registro de patentes en Colombia e implementar o instaurar la cultura de la patente en esos jóvenes emprendedores innovadores para que no pierdan todo el esfuerzo que hacen de sacar adelante una idea que no la patentan a tiempo y que después la pierden ¿Cómo ven ustedes ese tema de la innovación y de las patentes en Colombia, Isabela? El tema de innovación yo creo que hemos venido trabajando desde hace ya yo creo que el tema de innovación ocho años llevamos tratando de trabajar los mismos actores del ecosistema en definir qué es innovación y cómo uno de verdad puede cuantificar esa innovación y volver la material en una idea que sea fácil de patentar y demás yo creo que la innovación es bastante subjetiva al final del día la innovación yo creo que parte de lo que hemos visto es que las mismas corporaciones y grandes corporaciones están empezando a hacer un esfuerzo muy grande en buscar los mecanismos al interior de sus compañías buscar los mecanismos a través de otros vehículos ajenos a ellos para poder inyectar la innovación porque es que al final del día está probado que si tú no innovas tiendes a morir como compañía y el mundo cada vez va tan rápido que si tú no eres flexible y capaz de generar esos cambios rápidos sea a través de intraemprendimiento en tu compañía sea vía adquisición de nuevas innovaciones en el mundo porque es que ya somos una economía globalizada entonces pensar en que la innovación quizás solo esté en Colombia pues no necesariamente pero las compañías colombianas deben estar en la capacidad de poder adquirir esa innovación y sin duda alguna creo que el tema de patentes es uno de los dolores de cabeza muy grandes que tiene el ecosistema emprendedor porque hacer una patente cuesta muchas horas hombres de abogados que eso cuesta mucha plata muchas horas hombres en tramitología en días en que la misma entidad que las apruebe entienda y sea lo suficientemente hábil porque es que aquí como tú dices si tú no patentas en días te pueden robar tu idea y que el emprendedor entienda porque eso es otra cosa eso es súper difícil uno tener que leer todo un manual o un instructivo para entender uno cómo protege su idea pues uno estás creando no es abogado ni tiene que serlo debería haber ahí un incentivo para poder ayudarle a uno a asumir ese costo que es elevado y la capacitación de cómo lo debo hacer y sensibilizar por qué bueno nos vamos ahora a una nueva pausa con mensajes institucionales y al regreso vamos a hablar de otros temas relacionados con el emprendimiento con el proyecto de ley de primera empresa y con nuestros invitados Isabela Muñoz y Mauricio Toro ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa, debates y sanción ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular Después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el Congreso Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara Posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara Al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República Encuentra más información en nuestro portal web Canal Congreso Aquí vive la democracia Regresamos a hablar de emprendimiento y del proyecto de ley Primera Empresa con Isabela Muñoz y con Mauricio Toros ambos expertos y con una amplia experiencia en emprendimiento y en políticas de emprendimiento Un tema que quisiera tratarles es que cuando uno ve lo que es ese club de países de la OCDE al cual queremos entrar quiere entrar Colombia uno se encuentra con que esos países han orientado sus modelos económicos poniendo mucho énfasis a acrecentar significativamente las exportaciones ¿Cómo orientar nuestro tejido empresarial emprendimiento, innovación hacia exportar mucho más? ¿Hacia insertarnos en las cadenas de valor? ¿Hacia conocer otros ecosistemas de otras culturas donde hay oportunidades de negocio para exportar? ¿Cómo ven ustedes que se puede poner en sintonía todos los actores hacia ese propósito de exportar mucho más con más valor agregado? Bueno, yo creo que ese es un gran reto que tenemos y en particular pensando en que ya dejamos por lo menos los emprendedores yo creo que cada vez más han ido avanzando en el paradigma de ser un emprendedor colombiano yo creo que hoy en día uno cuando emprende tiene que pensar en ser un emprendedor global porque ya el mundo digamos que no tiene fronteras cada vez la tecnología, la conectividad, los celulares migran a que los modelos de negocio se vuelvan globales lo cual exige que desde el momento uno de creación de una empresa uno ya tiene que estar empezando a visualizar en cómo exportar, cómo escalar, cómo crecer entonces eso hace parte y mucho de lo que nosotros desde la óptica de los fondos de capital privado hemos visto en las empresas que hemos invertido es que los inversionistas globales ya no buscan casi exposición en países en particular sino que ellos quieren invertir en activos y quieren invertir en empresas que tengan la capacidad de escalar muy rápido a los países alrededor en volverse jugadores regionales en escalar y volverse multilatinas o multinacionales entonces yo creo que el tema de la exportación sí que es un pilar fundamental desde el momento de la concepción de una idea de negocio ahora desde el gobierno se han hecho unos esfuerzos bastante grandes en poder hacer tratados de libre comercio a través de ProColombia en poder incentivar a esas empresas a llevarlas a otros mercados entonces creo que el tema digamos de las exportaciones de los aranceles de esos tratados son fundamentales transversalmente para poder que este tejido empresarial colombiano de verdad tenga la facilidad de dar ese siguiente nivel de crecimiento en un mercado aledaño o en un mercado cercano en el cual haga sentido ahora y el punto fundamental es definir entonces cuáles son esos sectores económicos que en realidad nos van a diferenciar y nos van a poder volver jugadores competitivos frente a los demás en las otras jurisdicciones porque al final del día pues no nos podemos seguir pegados en el tema de los commodities y de las materias primas porque al final del día hay que integrar esa cadena productiva también al interior vemos todavía y Mauricio no sé tú que viste en impulsa pero de lo que nosotros hemos tratado de visualizar en esos diagnósticos es que las empresas todavía hay mucha Colombia tiene una riqueza infinita de materias primas pero se queda en materia prima entonces la asociatividad con las comunidades la transformación de esa materia prima en producto terminado de valor todavía estamos demasiado quedados en temas de cómo la tecnología puede transformar cómo volvemos procesos más eficientes entonces yo creo que hemos tratado de hacer desde lo macro un tema importante al nivel de exportación pero nos queda un trabajo todavía muy fuerte para adentro en ver cómo logramos esas asociaciones asociatividades y cadenas productivas más fortalecidas para entregarle al mundo productos de mejor calidad un ejercicio básico y es empezarle a prestar un apoyo a los emprendedores para que puedan transformar esos productos porque si bien hoy tenemos una cantidad de tratados de libre comercio y hay unos apoyos que está prestando ProColombia para que podamos exportar muchos no son conscientes de cómo pueden volver eso un producto innovador entonces si yo soy un productor agrícola y tengo plátano por decir algo ¿yo qué puedo hacer para no solamente vender ese plátano sino para volverlo un producto que le me permita a mí llegar a otros mercados? hay muchos productos en Colombia que no llegan a otras partes del mundo y que no existen en otras partes del mundo como nosotros tenemos la habilidad como emprendedores y como el gobierno nos ayuda a pensar y repensar esquemas para poderlo transformar en algo para poder llegar a esos países entonces hay que pensar en cómo esas materias primas lo que estabas diciendo tú exactamente generan componentes de innovación para salir de los commodities y nosotros sí tenemos que hacer un ejercicio como país de pensar en dónde somos competitivos que era lo que estabas diciendo es hay siete puntos en los que podemos ser competitivos listo enfoquémonos en esos siete puntos y apoyemos a esas empresas para que crezcan y puedan sacar esos productos a otro lugar una vez se está en el día a día tratando de sobrevivir de subsistir y se olvida de un elemento importante que hablabas ahoritica es el de la innovación cómo vamos a meterle digamos a imponer la innovación como un elemento básico hoy Colombia no llega ni al 1% de su PIB invertido en innovación las empresas hoy no están invirtiendo porque no le están viendo el valor agregado y tenemos que mostrarles el gran valor que tiene invertir en innovación y llegar a la meta que Connect Bota decía hace poquito de como mínimo el 1% del PIB invertido en innovación y los pequeños también pueden invertir sino que es una palabra que se ha vuelto tan complicada que la gente no sabe pero que es innovación es darle valor agregado a su producto para que sea distinto y no es difícil pero tiene que tener uno por lo menos el tiempo y el recurso de ese apoyo para poderlo generar y la responsabilidad de uno es si no lo tiene sacarlo o se quema en la mitad Bueno, Colombia Colombia es uno de los países más desiguales del mundo más inequitativos y se dice que solamente Haití en el continente nos supera en inequidad y en desigualdad una pregunta que yo les quisiera hacer es esta desigualdad en Colombia se manifiesta mucho más marcadamente entre las zonas rurales y las zonas urbanas es cómo estimular ruralmente el emprendimiento y sacarlo un poquito de ese ecosistema urbano que yo sé que es más atractivo más moderno pero cómo integrar al campo en proyectos de emprendimiento innovador ¿qué se les ocurre a ustedes sobre ese tema? Isabel yo voy a acelerar porque me acordé de una historia hay una historia super chévere de un proyecto que trabajamos hace mucho tiempo con una entidad que se llamaba Red América por América un programa super bonito que es financiado por diferentes fundaciones empresariales y por diferentes organismos multilaterales lo que buscábamos era llegar a esos municipios a esos espacios rurales donde por medio de la asociatividad les decíamos miren únanse ustedes como equipo para que ustedes puedan idear y crear nuevos mecanismos para transformar lo que hacen me acuerdo que había un caso super bonito de unas familias productoras de tomate y empezamos a trabajar con esos recursos para ayudarles a generar innovaciones entonces nos fuimos y miramos qué pasa con el tomate en los supermercados cómo lo venden y encontrábamos que hay jugo de tomate que hay una pasta de tomate y que está el tomate tradicional y ellos mismos ideando apenas les dábamos esa información de pronto una de las de las madres comunitarias llega y dice y si nosotros hacemos tajadas de tomate individuales con aceite de oliva y especias eso se venderá porque es que yo vi un queso en un supermercado que viene en unas rodajas y tiene lo mismo básico nosotros dijimos wow eso puede ser una buena idea y entonces en ese momento una cadena de supermercado del valle dijo yo compraría ese producto y empezamos a invertir y se creó el prototipo y hoy exportan ese producto es un tomate colombiano en tajadas que trae aceite de oliva y especias colombianas y ahí tenemos un caso tuvimos otro caso de una mujer con una familia grandísima productora de embutidos pero están sazonados con productos del amazonas que no se consiguen en otra parte del mundo y esos productos embutidos tienen esos sabores colombianos esa es para los alemanes si por ejemplo eso sería genial entonces mira que uno si puede llegar al campo a ofrecerles otras opciones hay gente creativa pero necesitan poder ver que está pasando en el mundo y nosotros podemos ayudarlos a hacer si ahí sin duda yo hago parte de un comité con USAID y USAID ha estado metiéndole mucho al tema y he tenido la fortuna de participar en este comité en donde creo que uno de los puntos fundamentales para lograr lo que mencionas y creo que ahorita estamos entrando en un momento económico importantísimo con el proceso de paz que va a abrir infinidad de oportunidades para el agro colombiano pero tenemos que ser muy estratégicos en poder articular al sector privado con el sector público de manera que existan las facilidades para crear esas asociatividades entre las comunidades y de hecho el ayudar a través de esas asociaciones y asociatividad genera formalidad porque tú puedes incentivar a que esas campesinas que en su vida sabían que eran unas hadas en su vida entendían que eran unos estatutos o algo jurídico empiecen a hacer sus negocios desde cero en la formalidad en la asociatividad y poder crear digamos esos desarrollos en el campo sin duda alguna pues hay un tema de educación financiera y de acompañamiento que habrá que hacer y destinar recursos para materializar estas ideas pero yo creo que eso que tú mencionas es un punto importantísimo que va a ser un eslabón cada vez más importante en el PIB del país bueno otro tema que yo les quería plantear tiene relación a la edad es decir existe la creencia de que el emprendimiento es un tema para jóvenes que son más atrevidos más arriesgados que se lanzan a realizar sus sueños que son idealistas pero que pasa por ejemplo con los mayores de 50 un emprendedor que quiera después de los 50 por primera vez lanzarse a crear una empresa tener un sueño emprendedor entonces quería saber un poco la opinión que ustedes tienen sobre este emprendimiento y la transición demográfica que Colombia está teniendo que ya cada vez nos estamos envejeciendo más vivimos un poco el mito de que somos país joven pero sí somos país joven pero nos estamos empezando a envejecer les quería preguntarles un poco sobre eso ahora cuando regresemos después de otros mensajes institucionales ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara los ministros las altas cortes entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa también la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos encuentran más información en nuestro portal web canal congreso aquí vive la democracia bueno yo tengo acá un estudio de reporte global de emprendimiento que evidenció que el mayor potencial de emprendimiento en Colombia está en la población menor de 35 años con un 83% seguido por personas entre 35 y 49 con un 80% y un 63% empresarios mayores de 50 como también estimular para que nuestra población mayor pues no se sienta marginada y excluida de oportunidades de empleo de oportunidades de emprendimiento porque aquí prácticamente a los 35 años a la gente como que se le declara que ya está muy vieja para cualquier oportunidad de empleo de emprendimiento entonces quería oírlos a ustedes en su visión y la experiencia que ustedes han tenido con ese tema bueno pues yo creo que eso es un paradigma y más y más vemos que la gente grande o sea la gente después de los 40 años creo que empieza en su mejor momento en donde ha tenido la experiencia de trabajar en el sector pero en los 35 mejor preocupado si yo también que preocupada pero yo creo que y más y más yo veo gente que dejó su vida corporativa dejó de su experiencia de años en el sector público y sector privado por creerle al emprendimiento y emprender y yo creo que emprender a esa edad es supremamente inteligente porque tú ya sabes cómo funciona sabes en qué en qué en qué está mal qué está bien tienes unas redes de contacto importantes entonces yo creo que es un paradigma decir que emprender a los 15 o emprender a los 50 de pronto le voy a mejorar al del 15 o no entonces yo creo que eso es un mito y creo personalmente que no coincido con esa con esa aseveración y lo otro que uno ve más es alianzas entre gente que tiene mucho expertise y gente que está apenas saliendo de la universidad porque como el emprendimiento antes era concebido es como como no conseguir trabajo yo emprendo y esa era como la forma de que era emprender hoy en día no hoy en día es que voy a emprender porque tengo una idea de negocio y estoy convencido de que puedo llegar a ser una gran compañía y que pueda escalar entonces creo que al final del día a mi juicio no importa la edad lo importante en realidad sí es tener una idea sólida un modelo de negocio coherente y consistente y por supuesto alrededor todo lo que hemos venido hablando en estos programas de las herramientas las facilidades y el ecosistema que te permita de verdad montar el negocio y salir adelante yo creo que hay mucho que capitalizar y tú lo estabas diciendo muy bien los que ya han superado esas edades se han caído tantas veces que ya saben cómo levantarse rapidito porque uno cuando está empezando uno se cae y uno se demora en pararse porque bueno y yo para dónde cojo estas personas ya saben rápidamente por dónde ir y por dónde no ir una experiencia adquirida una red de contactos y ahí hay mucho conocimiento de hecho la tendencia de éxito de los negocios va entre más edad tiene el emprendedor ¿por qué? porque ya ha sabido en qué no debe meterse cómo debe meterse en lo que se va a meter entonces ahí hay un elemento básico me acuerdo de un emprendedor que hizo algo muy inteligente hace unos años y que yo lo admiro en eso era un pelado joven creó una plataforma increíble de como de administración de un software contable y él decía pero yo necesito asociarme con personas que ya estén pensionadas que hayan trabajado en compañías grandes para que sepan yo cómo debo entrar cómo debo ingresar cuáles son los problemas de esas empresas y desarrollar mi programa y toda mi plataforma con ese conocimiento y se asoció con tres personas entonces me acuerdo que cuando ellos se sentaban llegaban los tres señores y el muchacho y yo pensé que ellos eran los dueños y él el hijo y él decía no, yo soy el accionista mayoritario yo creé la idea y los tengo a ellos de socios en este proyecto pero estos señores entraban con conocimiento hablaban cerraban los negocios pues claro venían de haber trabajado muchos años esos son matches que uno puede hacer es juntarse con personas de conocimiento uno tiene los bríos las ideas el potencial el conocimiento la tecnología y ello es la experiencia la sabiduría ahí es donde se crean sostenibles y los de más de 45 años sí que son sostenibles y los que tenemos más de 35 esperamos entonces tener que emprender para poder estar tranquilos hay una historia hay una historia súper interesante y es que muchos de los que han sido exitosos en Silicon Valley estos inversionistas de Google que han trabajado en Facebook y demás acabaron de montar un fondo esta historia es muy bonita a mí de verdad me sorprendió en donde decidieron estos millonarios poner plata en un fondo y no irse a Silicon Valley a Nueva York a invertir en emprendimientos sino irse a las ciudades intermedias donde los emprendedores eran menos escuchados por no estar en estas mecas de innovación y están creando una revolución porque claramente tienen las redes de contactos tienen el conocimiento tienen el bagaje suficiente entonces están poniendo estos emprendedores jóvenes, nuevos con ideas frescas de innovación toda la facilidad de estas conexiones y conocimiento para llevarlos al siguiente nivel de crecimiento entonces al final del día es como se juega uno en ese rompecabezas para de verdad juntar las piezas importantes para sacar una empresa adelante bueno les agradezco muchísimo a Isabela Muñoz directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado y también a Mauricio Toro exgerente de Impulsa candidato a la Cámara por el Partido Verde todos estos consejos y estas reflexiones que hemos dialogado acá en estos programas pues van a ser muy útiles para ustedes los emprendedores o las personas que no se han lanzado a emprender para que lo hagan y vamos a trabajar muy duro en esta legislatura para sacar adelante el proyecto de primera empresa y romper esos cuellos de botella pero además lo que hemos dialogado me va a servir mucho para aconsejar a mi hijo de 10 años que quiere montar una pizzería entonces para que no vaya para que si fracasa pues aproveche el fracaso como experiencia y no se desanime muchísimas gracias a todos ustedes por habernos observado y habernos escuchado y esperamos verlos muy pronto que no se desanime